La cápsula Signus se ha acoplado este domingo con éxito a la Estación Espacial Internacional. En su interior lleva más de dos toneladas de carga, incluyendo provisiones para los astronautas y muestras para llevar a cabo distintos experimentos científicos. Uno de estos experimentos consistirá en medir el nivel de radiación en la Estación Espacial con un equipo nuevo y más preciso. Su lanzamiento se produjo el pasado lunes desde la isla de Wallops. La cápsula Signus ha estado orbitando sola desde entonces y el doble del tiempo normal. La NASA quería que Signus esperara a que tres astronautas fueran lanzados desde Kazajistán. Ellos llegaron el viernes, duplicando así el número de tripulantes de la estación. En estos momentos hay seis, un japonés, dos estadounidenses y tres rusos.